Iniciamos el Erwin y luego lo vamos al menú File o Archivo para elegir un nuevo modelo en la ventana de modelos elegimos el modelo lógico y físico porque generalmente vamos a llegar hasta aquí vamos a crear un modelo físico finalmente pero al elegir esta opción se abren opciones del Trader Database o sea el DBMS sobre el cual se va a migrar en este caso para nosotros va a ser el SQL Server y la versión la última que nos de este programa en este caso es 2008 aunque el código que genere finalmente puede servir para cualquier versión verificando esto estamos creando un modelo que va a ser lógico y físico y con el DBMS establecido ya aceptamos con OK tenemos entonces la ventana de diseño cualquier otra ventana auxiliar que esté a los costados hay que cerrarla para tener más espacio de trabajo nos vamos a la herramienta Entity en la parte superior esto es para ingresar una nueva entidad al modelo hacemos un clic en el botón y luego un clic en la parte del diseño y le ponemos el nombre a la entidad le vamos a poner por ejemplo vendedor luego elegimos otra entidad con la misma herramienta lo ubicamos en otro lugar en otra área y le vamos a poner el nombre de la entidad cliente a continuación según el modelo lógico que tenemos en el papel vamos a continuar con la entidad factura se supone que estamos siguiendo lo que ya hemos diseñado en un papel y ahora lo estamos plasmando en el Erwin la siguiente entidad es detalle factura luego la última entidad según nuestro modelo es producto una vez ingresadas las entidades entonces ya estamos listos para ingresar los atributos nos ubicamos en la entidad vendedor por ejemplo clic en derecha hacemos clic en derecha y elegimos el submenú de atributos para ingresar los atributos a la entidad vendedor en este caso aparece la ventana de atributos y vamos al botón nuevo para ingresar un nuevo atributo ese botón es en la parte inferior izquierda hacemos clic en ese botón para ingresar un nuevo atributo aparece la ventana para nuevo atributo y en el cuadro de texto del nombre de atributo escribimos el atributo en este caso y de vendedor ahora debemos elegir el dominio como es clave primaria ya habíamos establecido que las claves primarias por conveniencia deben ser numéricas la aceptamos con ok y además de acuerdo a nuestro modelo que tenemos y de vendedor va a ser clave primaria entonces hacemos clic en el botón no en el checkbox para establecer que este campo se convierte en clave primaria en el checkbox primary key hacemos el clic ahí y aparece en la parte izquierda del atributo un icono de llave indicando que se trata de un primary key a continuación vamos a ingresar los otros atributos adicionales según nuestro modelo que hemos pensado antes el apellido del vendedor apiven y va a ser de tipo texto o string string es texto o cadena de caracteres aceptamos con ok y luego ingresamos más atributos según tengamos en nuestro modelo vamos a ingresar otro atributo por ejemplo el nombre del vendedor nomben de tipo string luego ingresamos otro atributo más el dni que también es string o cadena de carácter hacemos clic en ok para aceptar y ya está la entidad solo que no se ven los dominios si quisiéramos ver los dominios vamos a hacer un ligero cambio acá clic en derecho en cualquier parte libre del diseño y elegimos la opción entity display y el submenú atributo domain entity display y de ahí atributo domain para que se vean los dominios en el diagrama que tenemos ahorita y como pueden observar si se ven los dominios de igual manera trabajamos con las demás entidades clic en derecha en cliente atributos nuevo atributo en este caso es id cliente que va a ser numérico por conveniencia de clave primaria establecemos que es clave primaria otro atributo adicional por ejemplo el root clic root que va a ser de tipo cadena o string ingresamos otro atributo la dirección que también va a ser string o texto y listo por ahora esos son los atributos que tiene la entidad sigamos ahora con la siguiente entidad ingresando a esos atributos la entidad factura hacemos clic con derecha en factura elegimos nuevo atributo regresamos el que va a ser clave primaria número de factura o nr o factura de tipo numérico establecemos que es primariki otro atributo en este caso fecha y fecha es del dominio date time date time es el dominio para las fechas que es un tipo fecha hora en general otro atributo más el monto de la factura que como va a ser dinero debe ser número y listo ok no se han ingresado el id vendedor clave foránea ni el id cliente clave foránea porque esos se van a migrar con la relación no se debe ingresar ningún atributo de foreign key aquí en el Erwin porque eso se van automáticamente generar cuando se establezca la relación si no nos va a salir error lo mismo hacemos con detalle factura ingresamos un atributo que es la cantidad referente a la cantidad de unidades vendidas el número y otro sería el precio de venta precio venta del producto número también ok no podemos ingresar las claves foráneas que forman parte de la clave primaria de factura porque son claves foráneas y dijimos que las claves foráneas no se ingresan se van a generar ahora hacemos lo mismo con producto ingresamos un nuevo atributo id producto tipo numérico y además primariquí siguiente atributo el nombre del producto o nom prod y eso es cadena o string texto ingresamos un nuevo atributo el stock que va a haber en almacén que debe ser numérico y el último el precio actual que como va a ser dinero también va a ser número eso es todo por ahora ahora vamos a relacionar las entidades de acuerdo al diagrama que tengamos en el papel que ya habíamos previamente establecido la relación entre vendedor y factura es una relación de tipo no identificadora según el plano que tenemos en papel para ingresar esa relación entonces tenemos en la parte superior de la herramienta varios botones y uno es casualmente que sirve para generar la relación no identificadora su nombre es non identifí identifí relationship esa es la que tendríamos que usar y la presentación de la herramienta también está de acuerdo con la nomenclatura que estamos usando aunque podría ser de que si recién han instalado el elwin no tiene esa nomenclatura y habría que cambiarla y como se cambia se va al menú modelo se elige propiedades de modelo model properties y luego la ficha anotación en la ficha anotación debemos verificar que todo esté con IE pero podría ser que no está así entonces esto es lo que podría pasar cuando no está configurado todavía al modo en que se ven las relaciones en el ámbito en que trabajamos que es la ingeniería de la información vamos a suponer que estuvo así y lo vamos a cambiar para ponerlo como con la simbología que nosotros trabajamos otra vez nos ubicamos en el menú model elegimos model properties del menú contextual elegimos model properties que aparece una ventana y elegimos la ficha anotación para las propiedades la ficha anotación y para ambos casos sea la anotación lógica vamos a utilizar IE o sea Information Engineering y también lo mismo para la notación física de una vez lo dejamos listo ya dejamos establecida la notación tanto para lógico como para el físico IE y luego clic en OK y ahora sí deberían estar así las herramientas para establecer las relaciones vamos a hacer una relación no identificadora a construir una relación no identificadora entonces utilizamos ese botón que es para la relación no identificadora que hay entre fendedor y factura hacemos clic ahí y el primer clic dentro del diagrama tiene que ser sobre la entidad padre en este caso vendedor para que luego se migre esa clave primaria como foránea en factura haciendo el segundo clic debemos hacer entonces el primer clic en entidad padre en esta relación que hay entre vendedor y factura y el segundo clic se hace en entidad y factura observamos inmediatamente cómo es que la clave primaria de vendedor migra como clave foránea a la entidad factura lo más lo que falta es corregir las líneas que deben partir desde la clave primaria y llegar a la clave foránea ahí no están todavía apuntando muy bien lo vamos a hacer manualmente subimos un poco la relación bajamos un poco la relación para que quede señalado claramente la relación que va desde la clave primaria y de vendedor hasta la clave foránea y de vendedor y de vendedor en toda la factura pero nuestro modelo no tenía nulos en el lado del vendedor ni tampoco en el lado de factura o si tenía si tenía no entonces vamos a cambiar las propiedades de la relación haciendo clic con derecha sobre la relación y elegimos la primera opción relationship properties aparece la ventana de propiedades de la relación y el lado de la cardinalía que es el lado de la hija es la que tiene cero uno muchos y eso la podemos cambiar a uno muchos por ejemplo si quisiéramos que ese cero no estaría ahí y en el lado del padre la cardinalidad que tiene cero se la puede eliminar aquí en la ventana de propiedades de la relación estableciendo que sea no nulos para que no hay nulos como pueden observar ya eliminamos nulos en el lado del vendedor el generador de factura no es eliminado porque es posible que hay un vendedor que no haya vendido nada entonces esto tiene ninguna factura por ahora vamos ahora relacionar cliente con vendedor siguiendo las mismas pautas pero hay que ordenar un poquito las relaciones para que queden fijamente mostrándose clave primaria con clave foránea a través de la relación en el caso de cliente con factura si vemos nuestro modelo que previamente lo debemos haber hecho en papel observamos que no hay nulos en ninguno de los dos lados en el lado de la hija no debe terminar en uno mucho sino solamente en uno muchos para que se elimine ese cero ahora vamos a eliminar el cero del lado del cliente y como es el lado del padre se elimina con la opción que estamos haciendo la derecha de null no null y ahora si ok y ahora si no hay ceros ni en el lado del cliente ni en el lado de factura o sea todo cliente debe tener que por lo menos una factura y una factura es de un cliente no puede ser de ninguno luego entre factura y de factura la relación es de tipo identificadora según el modelo que tenemos que tener previamente y vamos a elegir la herramienta adecuada Identified and relationship identify and relationship entonces elijamos esa esa herramienta hacemos el primer clic en factura o sea en el padre y el segundo clic en la hija detalle factura pero como el tipo de relación que hemos elegido es relación identificadora la clave foránea se establece en la parte superior no como en los otros casos que se den en la parte inferior cuando es relación no identificadora pero esta relación identificadora conlleva a trasladar o a migrar o a comunicar la clave primaria como foránea en la parte superior formando parte de la clave primaria de la entidad intermedia modificamos un poco para que se note bien las relaciones y vamos a quitar los ceros que nos estén usando por ejemplo entre factura y de factura la cardinalidad por defecto es de 1 a 0 1 muchos pero no es así en la realidad no podría haber una factura que no tenga un detalle o sea debe tener desde uno para más en el caso del producto no hay problema porque si puede haber un producto que no se ha vendido nunca que no pertenece a ninguna factura por ahora grabamos el modelo con el menú file save as o grabar como y ubicamos el archivo en alguna carpeta que nosotros creamos conveniente save as lo ubicamos en alguna carpeta la vez que hemos elegido la carpeta le ponemos el nombre al archivo de Erwin en este caso vamos a ponerle modelo almacén y lo guardamos con el botón guardar listo ahora ya está grabado el modelo ya hemos aprendido a utilizar Erwin para crear un modelo lógico y verificamos la carpeta donde grabamos ahí está el archivo con el nombre que le pusimos y extensión Erwin bien eso es todo con respecto al manejo de la herramienta Erwin para construir un modelo lógico muchas gracias por su atención a verificamos que le pusimos a verificamos de la herramienta a verificamos la herramienta